Continuamos con más noticias de su interés. El tema del gas continúa desatando polémica y descontento. Los distribuidores de los tambos se manifestaron ya que, según ellos, con el nuevo sistema del subsidio, pues ahora tienen pérdidas en sus negocios. Mauricio Portillo nos dice por qué. El redonde en constitución fue el escenario para que los distribuidores de gas propano manifestaran su descontento. Aseguran tener poco margen de ganancias con los nuevos precios del gas, impuestos desde el primero de abril, invirtiendo 75% más en el producto. Nosotros anteriormente estamos invirtiendo alrededor de 6 dólares. Teníamos una ganancia de alrededor de 1 dólar, 1.20. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Estamos invirtiendo 20.19 para obtener una ganancia de 1 dólar. Cuando esta persona tiene que darlo a 14.68, están recibiendo un margen de 26 centavos. Es ridículo que una persona invierta 14 dólares para ganar 26 centavos en el tambo de 35 libras. La persona está recibiendo un margen de 36 centavos o 37. Los distribuidores de gas propano aseguran que aún hay confusiones con respecto a los nuevos precios del gas. La gente quiere este precio, que son 17.87, ¿verdad? Si vemos este distribuidor minorista, a los puntos de venta, a las tiendas, ¿verdad? Pero estos precios son sin IVA. Y esto la gente no lo entiende. La gente de los negocios cuando ve esto dice, sí, tráigamelo. Aseguran que los costos administrativos y operativos son mayores que antes, debido a la inflación y particularmente por el aumento de salarios en sus empleados. Los distribuidores de gas propano dicen tener pérdidas y le piden al Ministerio de Economía que revise los actuales precios, ya que según ellos invierten más de lo que ganan. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.